... ... ... ... ...¿Cómo están?... ...¿Cómo están? ... ...¿Cómo están? ... ...¿Cómo va la cosa? ... ...¿Cómo va la cosa? ... ...¿Me parece impresionante esto?... ... ...Otra vez que lo vi... ...estamos siempre hablando de decir... ...¿Cómo poder capitalizar... ...eh... ...tú trabajo y... ...y decidir... ...eh... ...hacer lo que quieres, ¿no? lo que te gusta lo que consideras que en un momento determinado necesita la colectividad el colectivo de gente que se discuta o se haga bueno y apareció este amigo Jorge de las Heras que tenía una sala en el lavapiés que se llamaba la escravena de Jacobo y entonces me habló y dije ah pues que bien pues vamos a edicar y como es esto y me pasó el proyecto y le estoy dando vueltas y dije vale venga entro yo creo que eso nos va a permitir de alguna manera hacer una una programación muy diversa muy plural tanto en el contenido como en forma y como en digamos en discurso y también hacerlo un poco a la medida de como están los sueldos hoy día ¿no? 24 el 24 por fin el 24 de julio nuestra fiesta de presentación muy bien venga nos vemos chao luego v v